En la variante del municipio de Codazzi, en horas de la noche del pasado jueves, un hombre murió al ser impactado por una camioneta. Este hombre es conocido entre la comunidad de Codazzi como Yeyodaza. Un accidente de tránsito ocurrido cuando terminaba la tarde de ayer jueves le costó la vida a un adulto mayor, que falleció en una de las calles principales del municipio de Codazzi, ubicado al norte del departamento del Cesar. Se trata de Eduardo Martínez Díaz, mejor conocido como Yeyodaza, quien según lo indicado por moradores de esa población, caminaba por uno de los costados de la carretera conocida como La Variante. Luego de haber asistido a un cepelio de un pariente cercano y de manera repentina, fue alcanzado por una camioneta marca Toyota de placas KIV-775 que lo arrolló aparatosamente. Debido a la magnitud del golpe, el hoy fallecido rodó varios metros y sufrió graves heridas en diferentes partes de su cuerpo, aunque fue un trauma cráneo encefálico severo lo que le produjo su muerte instantánea en el sitio. Las causas del siniestro son investigadas por uniformados adscritos a la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, quienes adelantan la inspección técnica del cadáver, que más tarde fue trasladado a la morgue de medicina legal y ciencias forenses de Bayupar para que le practicaran la necroxia. A través de redes sociales, varios habitantes de ese municipio lamentaron lo sucedido, dieron sus condolencias a la familia y recordaron a la víctima como una persona jocosa, alegre, servicial y agradable para quienes le conocieron.